mi hijo cuando va a algún curso le regalan unas bolsas o unos lápices o unos cuadernos y él viene y me los da entonces trajo dos bolsas de color rojo y entonces yo pensé para esta silla que está tapizada pero que no sé después si se mancha como la puedo limpiar pues cogí una de las bolsas, la abrí, le puse aquí una costura para que tuviera la misma forma de la silla y después cogí y la extendí en la extendía aquí en la silla y la recogí y aquí en el borde le pasé esta tiza todo alrededor después cogí y la puse encima de la mesa estirada y medí lo que medía aquí en el lateral más lo que le iba a meter en la goma entonces cogí a lo de la le hice un bordillo de dos de dos centímetros y lo cosí a máquina metí esta cinta esta goma con el perdible y después tensé y lo cosí y me quedó extraordinaria espero que os guste y lo de arriba igual heye